En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Siguiendo el tema del polvo a la gloria, hemos estado hablando del discipulado. Bueno, empezamos a hablar del discipulado y será un tema que no va a terminar, sino que el discipulado es un tema que va por toda la vida. Así que no es simplemente una lección del discipulado que vamos a dar, sino que va a transformar la iglesia. Yo estaba hablando esta semana con un grupo de pastores y muy preocupado porque el tema del discipulado se ha olvidado. Ya nadie habla de discipulado. Hemos cambiado el concepto de discipulado por creyentes, o por cristianos, o por evangélicos. Pero nos hemos olvidado del discipulado, de ser discípulos. Y voy a referirme esta mañana, voy a continuar empezando por el final. ¿Cómo van a terminar los discípulos? Hay un premio Nobel en Colombia que siempre sus escritos, muy famoso, que se me olvida el nombre ahorita. ¿Quién? Gabriel García Márquez. Empezaba sus libros con el final y después desarrollaba todo el tema. Una peculiaridad que él tenía, Gabriel García Márquez, en esa dirección. Haciendo eco de esa forma, voy a comenzar con el final. ¿Dónde va a terminar aquellos que son discípulos? Es una buena pregunta. Se ha preguntado, ¿cuándo va a terminar el discipulado? Entonces voy a leer algunos pasajes de la palabra del Señor que nos van a ayudar bastante. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Recordemos bien. Recordamos que hablamos del PESI hace mucho tiempo. El propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. Y ahora yo quiero añadirle, después de estudiar ese tema, quiero añadir una frase más. No solo el propósito eterno, incomparable e inmutable, sino que llega a un punto que les voy a mencionar luego para que lo tengan en mente. Porque vamos a pensar mucho más en la situación. La venida de Jesús tenía un propósito. Su venido era restaurar la imagen y semejanza de Dios que había sido desdibujada, que se había destruido en la misma vida del ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ya hoy, aunque el hombre fue creado con ese propósito, entonces la imagen y semejanza de Dios. Y quedan rasgos muchos todavía que son muy valiosos para el Creador. Por eso Dios nos habla de defender la vida. Y claro, vivimos en una sociedad donde el hombre no fue creado a la imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de los animales. Entonces, se nos ponen nuestros antepasados como un arancután, por ejemplo, en algunos casos, depende de la teoría que tenga, con lo de la evolución. Pero la palabra del Señor tiene un tema muy maravilloso. Ahí en Primera de Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, verso 11 al 13, dice, A los suyos vino, al pueblo de Israel, al pueblo que había escogido a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Ese rechazo no iba a eliminar el propósito eterno, supremo e inalterable e inmutable de Dios, sino que iba a continuar. Entonces, sigue diciendo, más a todos, ya habla, también no se circunscribe al pueblo judío, sino al resto de la tierra, al pueblo gentil, como ha sido llamado, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, por eso estábamos hablando, o hemos hablado en el pasado, y que tenemos eso, espero que no se les haya olvidado. Vamos a seguir repitiendo hasta que nos acordemos del tiempo. En el pasado, Dios quiso tener una familia de muchos hijos. Quiso ampliar su familia. Al final, Dios no va a ser conocido solamente como el Creador, o como el Soberano, o como el Todopoderoso, sino que va a ser conocido también como Padre. Es una nueva revelación que Jesús nos trajo en su venida. El pueblo judío nunca hablaba de Dios como Padre, excepto los profetas que lo anunciaban. Pero Jesús, cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, ¿se acuerdan cómo comenzó? Vosotros, pues, oraréis así, Padre Nuestro. Es el nombre con el cual debemos conocer a nuestro Dios como nuestro Padre, porque Él es el Padre de su familia. Y nosotros somos la familia de Dios, porque somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Por ellos murió Jesús en la cruz del Calvario, por ti, por mí. Y por eso nos llamamos hijos, hijos de Dios. Hay una manera de pensar en el humanismo que ha penetrado a la iglesia también. Que nos hemos desviado. Hoy en día se dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios. A la luz de la revelación bíblica, eso es mentira. Somos criatura de Dios, sí, pero no hijos de Dios. Los únicos que somos hijos de Dios, somos los que recibimos a Cristo como nuestro Redentor. Solo nosotros, como hijos, tenemos el privilegio, la autoridad de llamar a Dios Padre. Los que no son hijos de Dios, los que no tienen el derecho, porque no han recibido a Jesús, no tienen derecho a llamar a Dios Padre. Pueden llamarlo Creador. Pueden llamarlo el Onipotente. Pueden llamarlo el Soberano. Como los mazones pueden llamarlo el Gran Arquitecto, como quieren llamarlo. Pero los únicos que tenemos el privilegio de llamar a Dios Padre, somos los redimidos por la sangre de Jesucristo. Lo hemos olvidado. Y creemos que cualquier persona es hijo de Dios. Pueden llegar a ser hijos de Dios, pero no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Es creación de Dios. Que esto nos quede claro en nuestra mente, porque es necesario entender el tema. Entonces les dije que iba a comenzar por el final. La familia de Dios, al final, será llamada, que es la iglesia, será llamada la esposa del Cordero. Apocalipsis nos cierra en el ciclo. Y vamos al final de Apocalipsis. En el capítulo 19, versos 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, a la esposa, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas, correctas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. ¿Cómo tienen el derecho a recibir la invitación a la cena del Cordero? Entregándose su vida a Jesucristo. Una vez que está en Cristo, tiene la invitación para en aquel día participar en esas bodas, en esa cena. Las cenas, la cena del Cordero. En el libro de Apocalipsis, voy a leer y después vamos a seguir mirando. Aquí un pasaje. Si ustedes leen conmigo así, vamos leyendo juntos. ¿Les parece? Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 21, perdón. Del verso 1 al 8 dice así. Vi, capítulo 21, verso 1 al 8. Vi en el cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí comienza a darnos luz, quien es la nueva Jerusalén, que usa esa figura, como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, que ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sigue dándonos luz. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, del principio y al fin, al que tuvieras sed, yo le haré gratuitamente de la fuente, del agua, de la vida. Recuerden que Jesús le dijo a las americanas, el que bebe de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahí nos está dando luz, luz, luz. Viene entonces a mí uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas llenas de las siete plagas posteras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. ¿Quién es la desposada? La comprometida, la esposa del cordero. ¿Quién es? Le dijo el ángel, ven acá, yo te mostraré la iglesia, la desposada, la esposa del cordero. Los discípulos. Y sigue diciendo, Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Qué fue lo que dijo que le iba a mostrar? La novia, ¿y qué es lo que ve? La gran ciudad santa de Jerusalén. Así que, queda claro, no es lo que yo digo, lo que la Biblia dice. No tiene que interpretarlo, tiene que aceptarlo solamente. Que descendía del cielo de Dios. Porque fuimos creados del polvo, y nuestro destino es la gloria. Del polvo a la gloria. Teniendo la gloria de Dios. ¿Qué tenía la Nueva de Jerusalén? ¿Qué tiene la iglesia? Al final, la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 17, Desde la gloria que me dice, yo les he dado. Para que sean uno. Nos ha hecho partícipe ya de su gloria. Pero tendremos la dicha de vivir eternamente en la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Preciosísima. Esa palabra no solamente es preciosa, sino es preciosísima. Es decir, no hay como compararla. No hay como compararla. Como piedra de jaspe. Diáfana como el cristal. Tenía un moro grande y alto, con doce puertas. Y en las puertas, doce ángeles. Y los nombres escritos, que son los de las doce tribus de Israel. Pueblo de los descendientes en la carne de Abraham. Y al oriente, tres puertas. Y al sur, tres puertas. Al occidente, tres puertas. El muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y sobre los doce, y sobre ellos, los doce cimientos, los doce nombres de las doce apóstoles del Cordero. Uniendo al pueblo de judío, que reconoce el plan de Dios, con el pueblo gentil, que reconoce el plan de Dios. De los dos, dice Pablo en Efesios, hace uno solo. Nada más. El que habló conmigo tenía una caña de medir de oro. Para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecido en cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Medió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Está tratando de buscar palabras para describirla que no se puede describir con palabras humanas. Estas son formas de expresarse para mostrar la belleza. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onise, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo verilo, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las piedras que llevaba el sumo sacerdote en sus hombros y en su pecho. Las doce puertas eran doce perlas. Perlas. Esa palabra perlas es muy hermosa. Porque para ser perla, el molusco tiene que pagar un precio muy alto para ser perla. En algún momento hablaremos de cómo se forma una perla. Que tiene que ver cómo nos formamos nosotros. Porque somos, a los ojos de Dios también somos perla. Aleluya. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, que es Jesús. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero, otra vez, ¿quién es el Cordero? Jesús es su lumbrera. Después de esto, miré. Vamos a Apocalipsis 7. Para mirar esos que están allá, que representan la Nueva Jerusalén. Apocalipsis nos dice algo también antes, en el capítulo 7. Después de esto, miré. Y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar. De todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Y de los 24 ancianos, que representan a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, que representan al pueblo de Dios. Y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria, siempre la gloria y la sabiduría. Y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces, uno de los 24 ancianos, habló diciéndome, Y estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan dice, yo le dije al Señor, yo no lo sé. Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. De la tierra siempre es tribulación, 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 tribulación. No para. De la gran tribulación. Pero tiene una característica que dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Allá en Apocalipsis 21 nos habla que está vestida, en el capítulo 19, nos habla que está vestida de ropas de lino fino, blanca, resplandeciente. Y aquí nos dice, ¿por qué? Porque fueron lavados con la sangre de Jesucristo. Amén. Yo tengo una vestidura a los ojos de Dios que es limpia, porque me lavó la sangre de Jesucristo. Me lavó la sangre de Jesucristo. A ti te lavó también. Tú estás vestido de ropas puras, limpias. No las manches. Mantenlas puras. Limpias. Por eso, por eso, están delante del trono de Dios. Y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono, extendió su tabernáculo sobre ellos otra vez. Dios, la palabra tabernáculo es muy linda en la Biblia, porque fue lo que Dios le dijo a Moisés, que le construyera un tabernáculo, porque iba a habitar entre ellos. Y ahí está toda la descripción en Éxodo, de la construcción del tabernáculo. Una joya preciosa. Mucho para hablar del tabernáculo, pero ese no es el tema. No hablo del tabernáculo de la fe, hablo del tabernáculo de Dios. Del cual espero que seamos nosotros también, ¿no? Que hagamos honor a la palabra tabernáculo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará. Y los guiará fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ella. Hermano, al final, la iglesia será la joya más preciosa. La joya más maravillosa. La joya incomparable. Su propósito no solo es eterno, supremo, inalterable, inmutable, sino incomparable. Por eso le decía que hay una palabra nueva para añadir a la sigla. Propósito eterno, supremo, inalterable, inmutable e incomparable. Ese es el pece. Que ya lo hemos visto en tantas veces. Esa es la familia de Dios. Una familia de muchos hijos. Y esos hijos son los discípulos. Pareciera que Satanás ha querido borrarnos la palabra discípulo. Y no quiere que entendamos qué significa ser discípulo. ¿Y cuál es el fin de los discípulos? Y aquí, en este texto, la Biblia nos da un cuadro muy hermoso. Ese será el final del discípulado. Y en tanto, cuando vinimos a Jesús, ahora volvemos a la historia en la tierra. Cuando vinimos a Jesús, Dios nos llamó para ser discípulos. Hermanos míos, cuando leemos la Biblia, después de que Jesús fue anunciado por Juan, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Mateo, como lo dice Marcos, y como lo dice Lucas, especialmente los tres evangelistas lo mencionan. Cuando vio Juan a Jesús, dijo, ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y ahí empieza la historia de lo que es, al final, lo que Dios vino a concluir con la venida de Jesucristo a la tierra. Después de que Juan dijo eso, fue bautizado por Juan. Y después de que fue bautizado por Juan, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Hijo, Espíritu Santo, ¿y qué sucede enseguida? La voz del Padre dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd. Dios, el Dios trino, presente, revelado en las Escrituras, la Escritura inspirada, inerrante, en la Iglesia, preciosa, que tenemos en la Biblia. Después de ese acontecimiento, fue llevado al desierto. Después de ayunar 40 días, 40 noches, fue tentado por Satanás. Y conocemos las tentaciones que están ahí en Mateo, y en Lucas especialmente. Las tres tentaciones que vinieron. Y venció a Satanás siempre con escrito está. Después de que Jesús hizo, regresó a Galilea después de que Juan fue encarcelado. ¿Qué vino al iniciar su ministerio? ¿Cuál fue su mensaje? Arrepentidos, y creed en el Evangelio, porque el reino se ha acercado. Arrepentidos, ahí en el libro de Marcos, capítulo 1. Si miramos el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos 1, verso 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Dios ha estado restaurando muchas verdades. Cuando yo tuve la experiencia con Jesucristo en 1960, en ese tiempo no se hablaba del reino de Dios. Se hablaba del Evangelio de salvación, pero no del reino de Dios. Yo tengo unos años, un poquito de años más que ustedes, y de experiencia cristiana más que todos los que están acá. Llevo 62 años caminando con el Señor. Y en ese tiempo han pasado muchas cosas. Inicialmente no se hablaba del Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios, según el concepto escatológico que se decía en ese tiempo, Dios vino a anunciarlo a los judíos. Pero como los judíos rechazaron a Jesús, entonces Dios aplazó el reino para la otra vida. Y cuando uno moría, cuando alguien moría, cuando hacíamos los entierros, cuando alguien fallecía, decíamos, entró en el reino de Dios. Solo cuando se moría. Eso era lo que enseñábamos. Así aprendí. Al avanzar el tiempo, Dios trajo más luz a la palabra. El Espíritu Santo va dando luz progresiva. Como yo le digo a los hermanos, muchas personas me dicen, Pastor, el Evangelio, la Biblia, es muy difícil de entender. Hay cosas que yo no entiendo de la Biblia y por eso no la leo. Y yo he tenido de parte del Señor una respuesta. No te preocupes por lo que no entiendes. Preocúpate por lo que entiendes y vívalo. Porque cuando tú vives lo que entiendes, Dios te va a dar luz para entender lo que no entendías. Y vas a crecer. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que lo que hizo el Señor fue anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Lo he dicho y vuelvo y lo digo en esa mañana. el Reino de Dios el Evangelio del Reino de Dios fue el tema de Jesús durante todos sus tres años de ministerio. Todas las parábolas directa o indirectamente implican el Reino de Dios. El Reino de Dios o el Reino de los Cielos es semejante a un hombre que hizo tal y tal. vean en Mateo capítulo 13 que van a ver cuando la primera la primera parábola la parábola de la semilla del sembrador que salió que tiró la semilla no inicia con la palabra Reino de Dios es semejante aún. Pero cuando el Señor Jesús le da a los discípulos la interpretación dice el que oye la palabra del Reino y no la entiende ahí entonces nos aclara que está hablando del Reino y todas las demás parábolas. ¿Se acuerdan? Cuando hablemos del costo del discipulado nos vamos a acordar de aquel que adquirió un campo para adquirió un campo para sembrar y cuando estaba arando encontró algo duro y entonces cavó quiero un tesoro ¿qué dice la Escritura? Lo tapó rápidamente y fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo no porque quería la agricultura porque quería el tesoro que está y dice el Reino de Dios es semejante a esto. Hablaremos del costo del discipulado en su momento hoy voy a terminar con una parte del costo del discipulado que nos llamará mucho la atención que hay mucho para hablar del tema así que Jesús siempre anunció el Reino de Dios el Evangelio del Reino y cuando resucitó dentro de los muertos duró 40 días con sus discípulos hablándoles del Reino ahí están hechos capítulo 1 siempre de principio a fin de su ministerio antes de sentarse a la diestra de Dios Padre les habló del Reino el Reino de Dios es un tema que debe de ser entendido por los hijos del Señor para extender al Reino de Dios Dios estableció Jesús el Padre había establecido una estrategia que se la reveló a su hijo cuando se hizo hombre y fue el discipulado y cuando terminó su obra en la tierra antes de subir al cielo recuerde que hablamos que mi hermano estaba leyendo de como Jesús escogió a los doce discípulos y de ahí en adelante todos los que le seguían se convirtían en discípulos del Señor creo que hace ocho días o hace quince días mencioné que cuando Dios llamó a Pedro a Andrés a Santiago a Juan a Mateo a los doce apóstoles les dijo síganme seguirlo a Jesús significaba aceptar su autoridad siempre es el concepto que se tenía con los que escuchaban la palabra y cuando estudia la palabra es exactamente igual al estudiarla aunque un discípulo hoy en día se habla de un estudiante que es discípulo de Julano de tal pero no tiene nada que ver con el discípulo no acepta la autoridad del maestro el maestro no puede hacer lo que quiere con él recibe su enseñanza y tampoco está obligado a aprenderla puede fallar y puede fracasar y puede perder el año pero ya es decisión de la persona en los tiempos de Jesús cuando alguien le decía sígame se convertía en su discípulo iba donde su maestro iba donde el maestro se dirigía él iba con su maestro y hacía todo lo que su maestro le enseñaba por eso dije hace 15 días una definición una definición de un discípulo ¿se acuerdan cuál fue? por eso tengo que seguir repitiendo un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda escriban esa frase para que no se les olvide y grábelo en su mente cuando le digan que es un discípulo diga sencillo un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace obedece todo lo que Jesús manda y yo soy discípulo ojo crees todo lo que Jesús dice y haces todo lo que Jesús manda ese es el reto del discipulado nadie es discípulo si no cree todo lo que Jesús dice y hace todo porque algunos creen así no yo creo lo que él dijo eso pero no lo obedece y hace todo lo que Jesús manda ese es un discípulo esos que van a ser parte que van a ser invitados a la cena del cordero a las voces del cordero esos que van a ser parte de esa joya preciosa esa joya hermosa de esa joya incomparable de esa joya que no tiene cuando Dios cuando se termine todo en la creación cuando entremos ya con los nuevos cielos y nueva tierra como dice Apocalipsis capítulo 21 seremos parte de esa joya incomparable ¿por qué? porque somos discípulos como decía mi hermano antes los que componían la nueva Jerusalén eran los discípulos los que componen la iglesia de Cristo son los discípulos Jesús cuando resucitó como dije le dijo a sus discípulos que le dijo después de que resucitó antes de subir a la diestra del Padre se reunió con ellos y les dijo la gran comisión toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos discípulos no creyentes ni cristianos ni evangélicos ni católicos ni entre los evangélicos bautistas ni presbiterianos ni luteranos ni pentecostales ni el tabernáculo no hagan discípulos ¿qué tengo que hacer para ser discípulos? sencillo dice el Señor todo lo que tiene que hacer es enseñarles lo que yo les enseñé enseñarles a obedecer lo que yo les enseñé y luego les dice y bautícenlos que hagan confesión pública el bautismo es confesión pública y que estamos comprometidos con el Señor no es un rito religioso es una confesión pública que hoy en día no cuesta mucho en los días de Jesús costaba mucho como les conté la experiencia en la India en Lugnao con aquellos jóvenes que se bautizaron pero no es mi tema ahorita porque quiero llegar al punto entonces de finalizar por ejemplo aquí está Mateo 28 ya lo mencioné bueno voy a leerlo Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad o autoridad me he dado en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden que obedezcan todas las cosas que os he mandado y cuando cumplimos eso como termina la promesa y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a veces citamos la promesa pero nos olvidamos de la demanda la demanda es hacer discípulos bautizándoles enseñándoles a obedecer y entonces Él dice yo estaré con ustedes a veces es lo que llamamos el Evangelio según San Evangélico se compone de todas las promesas pero se olvida de las demandas lo he mencionado no se les olvide usted no está llamado para vivir de promesas primero para que las promesas vengan acepte las demandas para ser salvo acepte a Jesucristo para ser salvo reconozcalo como el Señor Romanos 19 dice sencillamente dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo ¿qué hay que hacer primero? confesar con la boca Jesús es el Señor ya hablamos del Kirios la otra vez hermanos míos sigue diciendo en Hechos 2 41 ¿cómo vivían los discípulos? así que los que recibieron su palabra allá en Hechos 2 después del día de Pentecostés o el mismo día de Pentecostés fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y esos se convirtieron en discípulos esas personas no eran la iglesia no está compuesta de creyentes y discípulos de evangélicos y discípulos la iglesia está compuesta solamente de discípulos no hay más y luego dice y perseveraron en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y si sigue leyendo el último versículo del capítulo 2 creo que es el 47 dice y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos y se convertían en discípulos por eso en Hechos 6 7 dice y crecía la palabra del Señor y el número de qué de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén inclusive muchos de los religiosos de la época obedecían a la fe se convertían en discípulos repito es que la iglesia no tiene más si es la iglesia del Señor no tiene más que discípulos hablemos un poquitico de algunas demandas que de una de las demandas que el Señor tiene la gran demanda que el Señor tiene para sus discípulos se llama amor dejamos algunas palabras en cuanto al amor en el libro de Juan capítulo 13 verso 34 36 él había comenzado en el verso 1 dice y sabiendo Jesús que ya llegaba a terminar su función en la tierra habiendo amado a sus discípulos los amó hasta el fin el verso 1 comienza con amor el amor de Dios hacia sus discípulos y llega al verso 34 al 36 dice un mandamiento nuevo os doy cuál es el mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado si estudiamos esa frasecita como nos amó Jesús porque éramos dignos aunque éramos indignos dignos del infierno nos amó así que eso empieza a darnos claridad de cómo debo yo ejercer el amor el amor no es una emoción el amor es fruto de la obediencia al Señor un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros así como yo os he amado que también os améis unos a otros y en esto conocerán todos que que soy mis discípulos eso fue la inspiración del Espíritu Santo recordándole a Juan a Lucas cuando escribió el libro de los cuando cuando Juan escribió el libro de de Juan el Evangelio según San Juan en esto conocerán todos todos que soy mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros en el camino nosotros hemos aprendido otra forma de decir que somos cristianos o que somos discípulos hace tiempo había uno soy cristiano y si tú eres cristiano haga ta ta en el carro de una señal y tenían letreros en el carro que decía yo soy cristiano no tienes que anunciar que eres cristiano tienes que vivir el cristianismo y los que te ven dirán ese es cristiano ¿cómo lo ven? ¿cómo lo saben? por nuestro amor una canción que decía los sabrán por nuestro amor los sabrán por nuestro amor el camino el dice ser sabrán que somos de él lo sabrán por nuestro amor ¿cómo sabe la gente que somos cristianos? ¿por qué no sabemos? por el amor sigue diciendo en Juan 15 8 en esto he glorificado a mi Padre en que lleveis mucho fruto y seáis así mis discípulos ¿cuál es el fruto que el Señor quiere? sigue diciendo como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor ¿quieres permanecer en Cristo? amemos como Jesús como Jesús nos amó esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido y este es mi mandamiento sigue hablando ¿qué? ¿cuál? que os améis unos a otros como yo se ha amado lo insiste yo le demostré como se ama a una persona así como yo los he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos al que al que amamos tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida ¿por qué? ¿por qué? porque Cristo la dio por nosotros no es amor de palabra que hoy te amo y mañana no te amo está dispuesto a la vida por él sigue diciendo vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando el amor nos convierte en amigos de Jesús ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer no me elegiste vosotros a mí sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre mi nombre los dé y esto os mando ¿cuál es el mandamiento? que os améis los unos a los otros satura las palabras un discípulo es uno que ama si no ama no es discípulo sigue diciendo en primera de Juan el mismo Juan que es llamado el apóstol del amor el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas pero el que aborrece a su hermano el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas anda en tinieblas no sabía dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos y sigue diciendo más adelante en esto es manifestado los hijos se manifiestan los hijos de Dios la familia de Dios y los hijos del diablo hay una diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo alguien que es discípulo y uno que no es discípulo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros sigue sigue Juan 3 más adelante el verso 10 al 16 dice no como Caín el que no ama a su hermano es como Caín y sabe quién fue Caín no bueno hay que recordárselo si no lea el capítulo 4 de Génesis hermanos míos aunque dice y no como Caín que mató a su hermano y por qué lo mató porque sus obras no eran buenas las de su hermano eran justas hermanos míos no se extrañéis si el mundo nos aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece ¿dónde? en muerte no son mis palabras estoy leyendo la palabra del Señor yo no escribí eso y sigue diciendo todo aquel que aborrece a su hermano que no ama a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicidio tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos y sigue diciendo amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino el que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados vuelvo y pregunto ¿nos amó Dios porque éramos buenos? pero nos amó desde la eternidad sabiendo lo que íbamos a hacer amados si Dios os ha amado así nosotros también debemos amarnos unos a otros la epístola la epístola la primera epístola de Juan vale la pena leerla sigue diciendo en el verso 12 nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado de nosotros y más adelante dice el verso 20 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y nosotros tenemos este mandamiento el que ama a Dios ame también a su hermano terminando conclusión la joya más preciosa hermosa incomparable es la iglesia una iglesia de discípulos se conoce porque se ama y digo al final revisemos con quien he tenido una sana relación pero hoy ya no está en mi lista de amigos ya no está en mi lista de los que yo amo no es una advertencia mía es lo que dice la palabra del Señor yo todo lo que tengo que hacer es decir lo que dice el Señor yo estoy aquí para predicar mi evangelio no estoy aquí para predicar el evangelio del reino que damos perdón a Dios y busquemos la reconciliación con aquel que ya no amamos no seamos más una comunidad de creyentes una comunidad de discípulos en eso se conocen que somos discípulos y que nos amamos Señor gracias por aquel día en que me llamaste a ser tu discípulos lo que experimenté esa noche no lo olvido fue tu amor me perdonaste a pesar de que era percador porque me habías amado tuve que crecer en el amor y sigo creciendo cada día no he alcanzado las perfecciones del amor pero como discípulos Señor prosigo del blanco amar como tú me amaste amar a mis hermanos como tú me amaste a mí Señor Señor que esta comunidad del tabernáculo de la fe sea una comunidad que seremos conocidos por el amor porque nos amamos los unos a los otros como tú nos has amado Señor por algunas circunstancias en la vida hemos amado algunos pero ya hoy no los amamos Señor perdónanos Señor porque el que no ama a su hermano permanece en muerte el que no ama a su hermano no conoce la vida el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto dice tu palabra Señor perdón Señor haz que esta iglesia esta comunidad volvamos al discipulado Señor un discípulo se conoce porque ama como tú nos amas Señor envío con la bendición de tu amor a mis hermanos a su casa que tu gracia les acompañe Amén Amén